En el momento que empezó con ese fallo, en 10 minutos llegó a la ambulancia, siguió el proceso, lo trasladaron al hospital Ramón Mejía y el manifestante falleció allí. Perdón, ¿este hombre fue detenido por la policía o se desvaneció solo? Bueno, uno lo detenía por dos actos violentos, sí. Perdón, fue detenido. Sí. ¿Fue puesto en el suelo? ¿Lo golpearon? No, 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 no lo golpearon. No, 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 los que golpearon, los violentos fueron los manifestantes y golpearon a la policía. Ok, lo que denuncian... Las personas fueron detenidas, había cinco personas detenidas, tres hombres, dos mujeres, estaban en el piso y a los minutos de estar ahí en el piso, una de las personas comenzó a tener o manifestar algún problema de tipo cardíaco. Lo que denuncian ahí los manifestantes es que este señor fue agredido y golpeado en el piso. Eso no es cierto. Eso no es cierto. No es cierto. Lo que hubo es un tumulto producto de la necesidad de arrestar a los que estaban violentos contra la policía. Y a partir de eso se los arrestó, llegó en el piso y en un momento le hacen notar al policía que la persona estaba con algún tipo de afectación cardíaco. Se lo giró, se produjo RCP, ha sido cinco minutos hasta que llegó la ambulancia y la ambulancia intentó reanimarlo con las paletas, lo subió a la ambulancia, lo llevó al hospital. La persona falleció como una media hora más tarde en el hospital Ramos Mejía. Falleció no en el lugar, falleció en el Ramos Mejía. Así es. ¿Hay un parte oficial del Ramos Mejía? Ahora va a venir el señor Crescenti a dar todo lo que es el aspecto médico, que es el examen que no trasladó y los aspectos que hacen a la situación médica del difunto. Realmente es un hecho lamentable, pero es un hecho que no tiene que ver con la acción policial. Ministro Bursaco, soy Gabriel Iesi, buenas tardes. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿No puede confirmar qué juzgado interviene en esta muerte para después poder seguir el tema en la órbita judicial? ¿Va a haber autopsia? ¿La autopsia arrojará resultados preliminares, etcétera? Mira, está interviendo un juzgado de contravención y de faltas, pero calculo que ahora va a pasar instrucción a partir de que la persona ha fallecido, ni bien lo tenga, Gabriel, del mío, el número de juzgado y los demás detalles. Gracias. Romina del Pla, dice, la policía de la ciudad de Horacio Larreta reprimió y asesinó al compañero Facundo. Juicio y castigo a todos los culpables. Convocamos al obelisco por justicia para Facundo. Lo que dice Romina del Pla no es cierto. Reprimió y asesinó la policía. Lo que dice Romina del Pla es falso, me parece lamentable que traten de aprovechar. Hay muchos testigos, ellos mismos dicen, mira, se puso azul, tiene un problema cardíaco. Y, ministro... Tuvo un infarto la persona. Tuvo, lamentablemente, es un hecho lamentable, la persona falleció con un tema cardíaco. Buenas tardes, Guadalupe Vázquez, lo saluda. También hay testimonios de manifestantes que dan cuenta de que él salió aparentemente en defensa de una mujer que estaba siendo detenida por la policía de la ciudad y que ahí se produce su detención y su descompensación. Hay una manifestante en nombre de Tania... Le pegan con palos en la cabeza de la policía, ¿no? No trabajo de mirarlas varias veces. Hay una agresión clara, hay un hecho de violencia, y nosotros hemos dicho que el límite es la violencia. Si alguien ejerce la violencia contra la policía o contra los ciudadanos, hay que actuar. O sea que usted... La policía está obligada a actuar y lo que hace es detiene a las personas. La información que usted tiene es que este manifestante estaba siendo violento en ese momento contra la policía. Es una de las personas que estaba en el tumulto, agrediendo a la policía. ¿Hay imágenes de eso? Debe haber, no sino de cámaras. ¿Hay imágenes? ¿Podemos obtener esas imágenes, mostrar...? Las imágenes, obviamente, ahora va a judicializarse y demás. Ni bien la podamos disponer de ellas, obviamente las mostraron. Digo, para saber el mecanismo, ¿cómo fue? Si fue la policía la primera que pegó o fueron los manifestantes que pegaron... No, no, no. Créeme, Eduardo, me conocí hace años y no fue la policía. No, no, pero pregunto para... Quedadle tranquilo y vas a tener imágenes claras. A mí me gustaría pasarte con Crescenti. Con todo gusto, si lo tiene ahí al lado. Para que explique el aspecto médico del caso. Si lo tiene al lado, sí, claro que sí. Doctor Crescenti, ¿qué tal? Hola. Crescenti, Feynman le habla, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo, cómo le va? ¿Me puede contar...?